En esta lección de ajedrez le traemos nuevas ideas en el Gambito Stafford, muy interesantes, disfruten. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos con otra lección de ajedrez y un nuevo video relacionado con el Gambito Stafford, pero esta vez para traerles nuevas ideas del Gambito Stafford que el maestro Eric Rosen ha mostrado en su canal, en inglés. Se lo traemos aquí para que lo disfrute en español. Vamos al Gambito Stafford que parte con el peón rey y deriva de la defensa petrofo, defensa rusa. Caballo por peón, caballo C6, caballo por caballo, peón D por caballo, caballo C3, ya hemos visto esta variante, alfil C5, H3. Esta variante con H3 dicen que es una buena movida para el blanco y es el esquema que refuta el Gambito Stafford. Básicamente porque bloquea la casilla G4, tanto para el salto del caballo como para el salto del alfil, etc. Y los planes del negro que se concentran sobre atacar F2 no resultan porque la idea del blanco es jugar D3 al fil D3, sacar la dama y enrocarse el arajo. Esa es la idea del esquema que el blanco propone con H3. Pero hay una variante muy interesante que como les dije hace un rato, el maestro Lee Rosen ha estado mostrando en su video, frejito, esto es frejito, ¿no? Y una variante que lleva juego agudo. Y vamos a ver cómo usted puede atrapar al blanco con este esquema. Así que el blanco juega lo natural, que a veces usted sabe lo natural no es tan correcto, pero jugando naturalmente queda atrapado en una red de mate espectacular. Y la movida es G5, interesante movida. De hecho, si usted pone el módulo, no es lo más sólido que ofrece el módulo. Después de H3 puede venir B5, puede venir H6, pero todas las líneas entregan una gran variedad de juegos ventajosos para el blanco. Pero G5 hay que encontrar nuevos caminos. Y probablemente jugar las partidas va a demostrar qué tan bueno o malo es esta línea, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea simple de G5 avanzar a G4. Sacar este peón que estorbe en G4. Y aquí el blanco, teniendo varias opciones para jugar, podría jugar D3, podría jugar el alfil a C4, podría jugar la dama E2, podría incluso jugar G3. Pero, ¿qué tiene de malo jugar alfil E2? Saco el alfil, facilito el enroque, refuerzo el control sobre G4, aparentemente nada fuera de lo común, ¿cierto? Pero resulta que después del alfil E2, cuando el blanco juega alfil E2 y estando en elfil E5, inmediatamente usted va atacando sobre el punto Efeos. Y por eso juega dama D4, enroque corto. El blanco protege a su rey. Y ahora avanzamos, G4, que era la idea que teníamos anteriormente. Y aquí de nuevo, para el blanco hay varias ideas. G3, D3, alfil por G4 incluso, o rey H2. Pero G3 y E3 podrían ser las más habituales, ¿no? Que usted podría encontrarse en el camino. De hecho, no hay muchas partidas lichés en estas variantes. Así que, juegue, 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 para que alimente la base de datos y genere historia y récord para poder después analizar distintas ideas y variantes más profundamente. Y aquí el blanco juega peón por peón. De nuevo, no se ve nada mal. Quizás peón por peón uno le podría poner la variante que es un poquito dudosa. Porque está facilitando el juego del negro. Y ahora viene H5. La idea es abrir la columna H, abrir alguna columna sobre el enroque. Recuerda que tenemos la dama pegando en F2, el alfil que está ansioso de entrar a jugar, este caballo que quiere saltar y enrocar, no es largo nomás y pasada a torre. Esa es la idea. Aquí vamos a revisar la idea con la cual el maestro Yrosen atrapó al blanco. Después vamos a ver la corrección de la idea. Aquí el blanco jugó G5. Después de H5 se podía haber tomado, se podía haber jugado de 3, pero la verdad es que el blanco está metido en un tete. Está complicado. Por eso el maestro juega G5, para no abrir la línea, ¿cierto? No abrir la columna H, que sería mortal porque la dama no tiene ningún problema en retroceder a E5 y apostar a H2 con la columna abierta, con la torre ahí, mirando ahí seco, ¿no? Caballo G4. El típico salto del caballo mortal en esta línea Stafford y en otras variantes de Stafford. Aquí vuelve a saltar para ganar. Y el maestro con blanca se asusta y juega alfil por caballo. Peón por alfil. Y como en todas las variantes, se está amenazando G3 y el blanco está quedando tiesón. Pero aquí el blanco jugó D3, que no es mala, es horrible de mala. G3, porque provoca un golpe táctico maravilloso. Alfil E3 y el blanco cae en la trampa, le mandan torre H1, brillante movida. Rey por dama H8, buenísima movida. Fíjense la variante. Sí, obviamente rey G1, mato con dama H2. Fantástico. Y si después de dama H8, todo lo que viene a entregar piezas, ¿no? Dama H5, dama por dama. Rey G1, dama H2, mate. Así que esa es la peligrosidad de esta variante. Volvamos a Origen, para revisarla con más calma. E4, E5, caballo F3, caballo F7. Ahí estamos en Stafford. Caballo C3, alfil C5. Siempre juega alfil E5 cuando le den las opciones. Alfil C5 es la idea natural, ¿no? H3. G5. En la partida el blanco jugó naturalmente alfil E2. Y es algo que le van a jugar, porque parece natural. Pero parece que después de G5, es interesante jugar D3. Y aquí el negro tiene esquema, ¿no? O juega H6, o juega torre G8, o recula con el caballo G8, que parece mala. O va con alfil E6. Pero parece ser que el espíritu de esta línea con el peón en G5 es ir hacia adelante. O sea, descartemos la movida del caballo. Y la movida más acorde a esa posición sería probablemente torre G8. E5, caballo D5, caballo E4, alfil D4, C3, alfil E7, alfil D2, alfil F5, G4, alfil P1, por caballo F4, que casilla el caballo. H4, H6 y el blanco tiene juego poderoso, ¿no? La dama va a venir a B3 eventualmente. Quizá no sería malo hacer este cambio de alfil por caballo. Voy a enrocar largo después de dama E3 eventualmente. Así que el blanco con gran ventaja. La otra opción después de torre G8 es que el blanco juegue alfil E3. Alfil por alfil, peón por alfil. Dama E7, con la idea de sacar alfil A6 y enrocarse largo. Dama D2, G4, mandando el peón hacia adelante. El blanco no pesca. Enroque largo, peón por, peón por. Alfil E6, dama F2. Vamos a empezar a pegar aquí en el punto F6. Enroque largo, alfil E2, parece interesante. Y el blanco nuevo con juego bueno. Así que parece que después de torre G8, tanto E5 como alfil E3 parece interesante. Alfil E3 parece mejor porque bloqueo alfil E5 lo cambia y no es problema, ¿no? Así que después de torre G8, uno podría decir el blanco con alfil E3 y E5 tiene un buen juego. Pero después de alfil E2 que vimos en la partida, el maestro Rosen juega dama D4, que es lo interesante de esta línea. Enroque corto, hasta aquí no hay ningún problema. O sea, usted podría jugar esto con blanca. Ningún problema. A menos que juegue las otras variantes que le mostré recién, ¿cierto? G4, que es bastante agresiva y son las líneas que a veces complican a los maestros. Especialmente cuando estoy empezando. Hoy tengo un peón encima, ¿qué hago? Me lo como. ¿Y cuál es el problema acá? El problema fue que cuando el maestro jugó a peón por peón, que es a media dudosigne, ¿no? Ese es el problema. Porque después de H5 la ventaja es negra. El tema era que después de G4, el blanco aquí podía jugar, por ejemplo, G3. Alfil D6 con la maldadosa alfil por peón. Rey H2, H5, H4. Cierro toda la entrada a la posición del rey blanco. Caballo por peón, caballo por, dama por caballo. D4, interesante. Dama G6, C4, alfil F5, C5. El alfil Rosé, presión menos. Alfil F4. Y una partida donde el blanco tiene algo de iniciativa y tiene mejor turno de peones. Pero final de pieza pareja, ¿no? Rode corto, alfil por peón, torre F8. Y el juego es con chances para ambos bandos, ¿no? Va dependiendo de cómo se juegue la partida. Por eso que después de G4 una opción podría ser jugar G3. Y la otra opción simplemente es el jugador D3 para sacar el alfil, etc. Si por ejemplo acá se juega G3, inmediatamente jugamos alfil E3. Y si peón por peón, alfil por peón. Y vamos a lograr cambiar una de estas dos piezas y el blanco va a quedar súper bien. Peón de ventaja. La estructura del primero negro media quebrada. Columna F abierta. Pegando una debilidad. Y la otra opción es que después de D3 del blanco, el negro juegue peón por peón. Y uno se pone nervioso, ¿no? ¿Quién juega peón por peón? Uno G3. Alfil B6. Y podría seguir con la simple alfil E3, dama B4. E5, espantando a los demonios. Alfil por alfil. Y aquí tiene opciones. O come acá o come acá. Si peón por caballo, alfil B6. Y alfil sigue presionando en F2. Torre 1. Podría ser un esquema. La otra opción es que después de alfil por alfil, usted juegue peón por alfil. Y quede tocando el caballo de F6. Dama por peón. Dama D2. Caballo D5. Caballo por caballo. Peón por caballo. D4. Dama B6. Rey H2. Y el rey negro está escondido de este peoncito. Siempre es bueno eso, ¿eh? Usar al peón enemigo como defensor. Porque el negro no puede comer. Esa es la idea. Y aquí el blanco está teniendo un juego buenísimo. Ventaja. Así que después de G4 parece que D3 se ve interesante movida. Pero no lo que jugó el maestro. Peón por peón. Y aquí se puso para la foto después H5. Y para peor mandó G5. Le mandó a un caballo G4. Y aquí picó con alfil por caballo. Aunque en esta posición ya está perdido el maestro. Porque aquí no tiene chance, ¿eh? Si viene D3, viene caballo por peón. Terrible. Y si dama D2, caballo E4. Dama E3. Dama por alfil. Por alfil. Por alfil. Jaque. Y tengo pieza de ventaja. Y ataque. Rey H2. Caballo por caballo. B por C3. Saca las piezas. Terrible. Me enroco largo. Paso a la torre ajeno. Terrible. Así que. Esa es la idea que usted debe tener presente, ¿no? Pero probablemente si usted juega con negras. Después de G4. El blanco se va a poner nervioso. Va a jugar peón por peón alfil por peón. Pero ahí va a entrar en este juego de. Ahí ya está perdido, ¿no? Ahí está tieso ya. Saca ese G3. El pasar la dama a E5. Pegando a H2. Un nuevo objetivo. Así que aunque haga caño E2. Hago dama E5. Si D3 esa. Y se acabó la película, ¿no? Con torre H1. Que espectacular. Rey por dama por. Y sacó la partida. Así que esa es la idea con G5. Y les voy a mostrar una partida que también jugó el maestro Rosen con un gran maestro. Que fue D3. Torre G8. Siguió alfil E3. Alfil por alfil. Peón por alfil. Y aquí el maestro Rosen juega dama D6. Después de peón por alfil. Les dije que era mejor jugar dama E7. Pero bueno. El maestro Rosen juega dama D6. Vean lo que pasa. Dama F3. G4. Manda el peón arriba. Dama F4. No cambia. Bien jugado por el blanco. Evita el cambio de dama. Obvio. Si tiene dos penes menos. Aquí el blanco se enroca largo. Que es una buena opción. También se puede haber jugado alfil E2. Se puede haber jugado D4 incluso. Ahí ya es cosa de gusto los maestros. Se enroca largo. Buena jugada. Alfil E6. El maestro sacando las pinzas para rocarse largo. Peón por peón. Bien jugado. Torre por. Dama F2. Enroca largo. Alfil E2. Tocando a la torre aquí en G4. Torre G5. Torre Df1. Pegando a F6. Y juega una variante interesante. Caballo G4. Interesante. Alfil por. Torre por. Y blanco aquí. Está bien paradito. Torre H7. Entrega otro peón. Pero obviamente le va a pegar el peón de G2. Torre H2. Dama G5. Caballo E2. Aquí se puede haber jugado al tiro. Torre por peón. Pero Rosen juega Dama E5 con la idea de pegar a torre. Y miraba también a este peoncito que está aquí en A2. Caballo F4. Alfil por peón. Torre H5. Bien jugado. Dama G7. Vuelvo a poner presión en el peón de G2. E5 jugó el maestro. Después Dama G7. Una idea interesante si usted entra en esta línea es jugar Torre A5. Cuidado. La torre va al flanco de Dama. Pero en la partida se jugó E5. Que no es una mala movida. Pero Torre A5 es bastante fuerte. Alfil E6. Retrocedemos. Se vienen los peones. A5. Torre H4. Torre G3. Caballo H5. Hoy parece que se dobletearon al maestro Rosen. Pero encuentro una manera interesante. Dama H6. Caballo por torre. Aquí en vez de caballo por torre. Se podía haber jugado también Dama F4. Que parece más interesante. Mantiene todo el stand-by. O sea. El blanco aquí jugó caballo por torre. Dama por torre. Caballo F5. Dama G5. Rey B1. La partida equilibrada. A4. Cuidado con el negro. Que empieza a apretar la salida del peón del flanco. Dama. G4. Rey B8. No podía tomar el peón. Porque si no le mandaba un doblete. Jaque y se caía la dama. Dama F4. Dama por. Dama por. Torre por. Ahora el negro no tiene problema. Tengo peón de menos. Pero el peón es doblado. Y tengo el control de la casilla blanca. Caballo H6. Torre G3. Caballo por. Parece que caballo por es mala. Parece que era mejor jugar acá. Rey C1. Y la partida está igualada. Pero obviamente el blanco. Tiene que buscar contrajuego. Caballo por peón. Torre por. Que tampoco es buena. Ojo. La natural no es buena. Alfil C4 es la buena acá. Fíjense que el alfil negro. Apunta a 2. Por tanto. La torre no puede salir de la fila. Pero cuando le estoy jugando alfil C4. Tocando la torre en F1. Que a su vez defiende el caballo. La torre tiene que abandonar la fila. O sea. Tiene que jugar a otra casilla de esta fila. Pero el hacerlo suelta el caballo. Interesante. Torre por E3. Juega el maestro Rosen. Cuando puede jugar alfil C4. Cagando en el acto. Caballo G5. Alfil C4. Torre D1. La torre blanca amarrá a la primera fila. B5. Y eso lo aprovecha el maestro Rosen. Tirando los pones por la cabeza. Caballo G7. B4. Caballo F6. B3. Caballo D7. Jaque. Rey A7. Caballo C5. Torre 2. C3. Aquí el maestro se equivocó. Podía jugar peón por peón. Simplificaba todo. Y chao. Pero bueno. Ustedes saben. A poco tiempo uno se equivoca. Juega C3. Alfil D5. Reubicando a la torre. Caballo por peón. Alfil E4. Rey A1. Alfil C2. Fíjense que el rey está encerrado. Las dos casillas de escape están protegidas. Por piezas negras. Lo que provoca una red de mate. Torre G1. La torre no puede salir. El Rey A6. Caballo C5. Rey B5. Rey ganador. E6. Rey C4. Torre F1. Torre H2. Interesante maniobra. E7. Torre H8. Caballo por peón. Rey por. Y aquí juegan C4. Le dan mate. Un triunfo buenísimo. El maestro Rosas en esta variante. Pero para que vean un poco la idea de G5 que se la mostramos en este video. Así que espero que les haya gustado. Juegue la línea. Practiquela. Y si le va bien. Nos envía la partida para mostrarla en redes sociales. Deje sus likes. Sus comentarios. Compártanlo con su amigo ajedrecista. Viralice este video. Suscríbase al canal. Ya sabe. Compartan bien la partida con su alumno y pupilo de sus clases de academia. Y si puede apoyarnos con Paypal. Bienvenido. Porque eso nos permite traerle más ajedrez. Y chesear más. Nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Que estén bien. Chau, chau.